El marchista chihuahuense Horacio Nava se trasladó al Distrito Federal para ajustar su agenda competitiva anual, la cual quedará definida en próximos días, aunque aclaró, aún no está segura su participación en marzo en el Challenge de Chihuahua, puesto que su entrenador Raúl González apuesta por una temporada exitosa con buena intervención en la Copa Panamericana el 9 y 10 de mayo en Arica, Chile, para clasificar al Campeonato Mundial en China. Nuestra meta en Juegos Panamericanos es hacer el 1-2 en 50 kilómetros, que es la prueba con la que yo estoy trabajando, y buscar meternos entre los 6 primeros en el Campeonato Mundial, porque es un año preolímpico, es importantísimo para nosotros, y repetir lo de hace 4 años en Guadalajara. Dijeron que ganando Juegos Centroamericanos era el pase directo a Juegos Panamericanos, y si es así, pues podemos planear un poco más, entonces la idea es estar ya sea en Dudins o en Eslovaquia o en Japón, y planear un poquito más a Juegos Panamericanos, donde pues bueno, va a ser una competencia bastante fuerte, vemos que en toda América se ha levantado bastante la marcha, y pues cerraríamos con el Campeonato Mundial en China. Yo ahí tenía hasta el año pasado mi mejor marca, el sexto lugar en la Olimpiada, entonces pues bueno, esperemos que así como fue el año pasado mi mejor temporada y mi mejor momento, entonces esperemos que esta no sea la excepción y que mejoremos la del anterior. Navarreza comentó que de intervenir en la primera fecha en Chihuahua, lo haría solo en los 20 kilómetros como preparación para los Juegos Panamericanos en Toronto. Nos funcionó el año pasado, cerca de 20 kilómetros, yo creo que agarramos velocidad, la prueba está en la marca de 3 cuerdas 42, la cuarta mejor marca de un mexicano de todos los tiempos, y yo creo que vamos por ese camino, yo creo que vamos a estar haciendo algunos 20 de preparación, pero sin descuidar el 50, soy cincuentero y queremos estar en los Juegos Panamericanos y en el Mundial en 50 kilómetros, en los Juegos Olímpicos que es lo importante, 50 kilómetros, y 20 kilómetros nos dio esa velocidad y queremos bajar todavía, mejorar esa marca de 3 horas 42, y creo que haciendo 20 kilómetros de preparación es una buena manera de lograrlo. Aseguro también que la Copa Panamericana será crucial para poder definir las plazas para quienes intervendrán tanto en Toronto en julio, como en el Campeonato de Beijing-China en agosto.